¿Era Martín? Sí, ya lo escuché. ¿Crees que soy sorda? Yo pensé que no querías atender pensando en Andrés. ¿Qué te dijo? Bueno, que quiero hablar contigo. Falta una semana para que se venza el plazo del desalojo de las casas. Y si no actúan rápido, van a venir las topadoras. ¿Te peleaste con Martín? Ay, Magui. Creo que me equivoqué. Y mucho. Es que no debí utilizar a Martín para demostrarle a Andrés que yo podía reemplazarlo por otro hombre. Claro. Y Andrés se enojó. Bueno, eso no es lo que me preocupa. Ah, cierto. Ay, Magui, Magui, Magui. ¿Lo habías olvidado que Bárbara odia a Andrés profundamente? Vamos. Yo creo que Martín... Martín se lo tomó en serio. ¿Qué esperabas? Que podías agarrarlo de la cintura, ir a cenar, ir a bailar... y que Martín no iba a tratar de hacer lo que quiera hace tiempo. Ay, Magui, no sé qué hacer. Bárbara, Bárbara. Lo primero que tienes que hacer es ir a verlo. Prometiste ayudarnos con este asunto del barrio y de las casas, ¿eh? Sí, tienes razón. Y la quise por partes y entera, siendo el mismo de otra manera. Por aquello de dando y dando, la enamoraba cantando, y me enredaba en su cabello, en el más dulce atropello. Con placiente amanecer, con aquella que me puso a valer. A valer... Ella me puso a valer la fantasía... El valor... de poner en el amor... río de la imaginación. Claro, Lilita, una fiesta de disfraces Mira, tú sabes que yo pensaba hacerla en el Nacho Spa Pero bueno, cambié de idea y la hago aquí en casa Ay, me parece divertidísimo, ¿verdad? Tengo ganas de mucha diversión En el último tiempo recuperé las ganas de vivir No, querida, no te puedo decir el secreto ¿Qué te lo imaginas? Ay, qué mal pensada Mira, mira, tú ven a mi cumpleaños a la fiesta disfrazada de lo que más te guste Y deja en paz esa mente traviesa, por favor Mi secreto nunca lo sabrá nadie Mira, querida, tengo que seguir llamando gente para la fiesta Te llamo luego, Lilita Ok, chao Isabel, por mí no hubieras cortado, hubieras seguido con tu conversación Mientras tú escuchas a mis espaldas ¿Pero de verdad crees que yo estaba escuchando la conversación? Y a veces, hasta me parece que me sigues por la calle a ver dónde voy ¿O me equivoco? Ay, Isabel Por favor ¿Cómo puedes pensar una cosa así? A ver ¿De qué tienes miedo? ¿De que te robe el secreto de estas repentinas ganas de vivir que tienes? No me causa gracia, Marinés Ay, Isabel Era una broma, nada más Bueno, me gustaría que me ayudes Con el disfraz para esta maravillosa fiesta de cumpleaños A propósito Tú la semana que viene cumples 38 años Y el disfraz, elijero tú sola Nadie debe saber de qué viene disfrazado el otro No tendría gracia reconocerse en la fiesta ¿Verdad? De manera que Bárbara no estaba en su casa Yo creo que lo importante, Martín Es que obtengamos del juzgado La orden para evitar el desalojo Sí, no entiendo qué es lo que está pasando Está demorando mucho El juez ya la tendría que haber firmado Bueno, de cualquier manera, Martín Lo importante es que te corras al juzgado Para ver por qué causas la demora Espero que no sea otra mañana Una obra de Augusto Costanza Conoce gente muy influyente en los tribunales Gente muy importante que lo podría ayudar Martín Pero ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que nadie puede hacer nada, Jorge? No, Augusto, parece que la orden se salió del juzgado ¿Y pero quedan los archivos? Sí, pero de nada sirve destruir los archivos Sabiendo que los documentos están en manos de los vecinos No importa, no importa Hay que destruir lo que se pueda Del documento ya nos ocuparemos Hay que hacerlo cuanto antes Te ve, Jorge Está bien, como quieras Ah, Augusto Tengo otra noticia que no creo que te guste mucho ¿Pero qué pasa hoy? ¿Hay solo malas noticias? ¿De qué se trata? Andrés se hizo cargo de la constructora En reemplazo de su padre ¿Estás seguro? Sí Sergio me lo confirmó y estaba furioso ¿Alguna solución para aportar, jefe? No La estoy buscando pero no encuentro nada Se necesita demasiado dinero para sacar esto adelante Se agotó el crédito y los bancos no nos dan un solo centavo Es un diagnóstico muy acertado, Andrés Un verdadero callejón sin salida, ¿no? Bien ¿Cuál es la solución? ¿La solución? ¿Me dijiste que tenías una solución? ¿Crees que te la voy a decir? ¿Cómo? Es mi solución, Andrés Solamente si tomo el mando la voy a decir No te comportes como un imbécil No me llames imbécil, Andrés Porque este imbécil tiene la solución Y tú, que eres tan fantástico No sabes cómo salir de esto ¿Tú estás tratando de competir conmigo, Sergio? Sí, claro Si no abandonas esa actitud estúpida, Sergio No vamos a ir a ninguna... Lo siento Debí golpear o llamar por el... No, está bien, Alicia, está bien ¿Qué es lo que pasa? En la recepción hay un policía ¿Policía? Dice ser el comisario Campos Es un conocido mío, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Traigo café? Sí, por favor A mí llévamelo a la oficina Tienes que dejar esa actitud, Sergio Hemos crecido como hermanos Sí, pero no lo somos, ¿verdad? Buenas tardes Disculpen Me dijeron que pasara y... Está bien, está bien, siéntate Gracias Permiso Permiso Supongo que querrán estar solos Hasta luego Dime, Campo Darni, ¿cuándo te entregan el auto? Iris, ¿no te das cuenta? Estoy hablando por teléfono todo el día Ahora, en pocos días, nada más Pero hace un año que estás con el tema del auto Bueno, Iris Falta una firma nada más y ya lo tengo Está bien, está bien Blanco, ¿eh? Entiendo Blanco va a ser el auto Está bien, está bien Buenas tardes, chicas ¿Vienen a hacerse los rulos? Tú me trajiste aquí, así que contéstale al señor No, preciosa ¿Entonces se puede saber qué quieren aquí? De verdad no esperaba encontrarte trabajando aquí en la empresa de tu padre, Andrés Campo, lo que pasa es que papá enfermó y... Sí, sí, sí Él lo dijo tu amigo Nacho Va Vamos al grano, entonces Tome ¿Esto qué es? Léelo ¿Le comentaste, Andrés, que tenemos unos inversores para salvar la empresa? Por supuesto que no Solo lo voy a hacer cuando tome el mando Eso se lo diré a Germán Me gusta tu manera de trabajar, Sergio Pero, de todos modos, puedo darte una ayudita Voy a hablar con Germán A propósito, desde que tuvo el infarto que no lo visito ¿Andrés está con él? No, no, estaba en su oficina con el comisario Campos ¿Con el comisario Campos? Sí, parece que tenían para rato ¿Por qué? Augusto, ¿qué es lo que pasa? Eh, Sergio Sin despertar sospechas ¿Tú podrías averiguar el motivo de la visita de Campos, Andrés? Sí Pero, ¿por qué? Puede ser muy importante para nosotros Es una orden judicial que impide el desalojo del barrio ¿Cómo llegó esto a tus manos? El juez es íntimo, amigo mío Y como soy yo el que lleva la investigación Me pidió que lo entregara Creí que tendrías que saberlo, Andrés Tu empresa no podrá construir el centro comercial En esos terrenos del barrio Al menos, por ahora Y espero que nunca Para mí es una buena noticia ¿De verdad? No creo Tu empresa no anda bien Veo que estás investigando en serio No me malinterpretes, Andrés Mira, yo trato de juntar la mayor cantidad de datos posibles Y sé que ese negocio Podría salvarlos de la quiebra Campos Voy a sacar esta empresa adelante Sin necesidad de destruir ningún barrio No puedo sacar la gente a la calle Sencillamente porque estoy haciendo un negocio Me parece inmoral Escuchando hablar a un empresario de esa forma Creo que el mundo tiene salvación Gracias por haberme traído a esto, Campos ¿Qué sabes de Félix? No, nada Pero si quieres conocer mi opinión Antes de saber algo de él Creo que no vamos a tener una buena noticia ¿Cómo me dices que no, Alicia? Sí, pero él me esperaba Le dije que estaba en reunión, pero... Está bien, Alicia Perdón No le creí Digo lo de la reunión Está bien Ya me retiro Nos vemos después Seguro, Campos Y gracias Cualquier información que tengas, por favor, házmela saber De acuerdo Así haré Señorita ¿Quién es? ¿Cómo llegas de esa manera? No te dije que iba a estar trabajando, Julia Ay, sí Discúlpame Tenía muchas ganas de verte ¿Y por qué no esperaste que yo te llamara? Lo que sucede, Andrés, es... Es que tenemos que hablar Es importante Muy importante ¿Podemos hablarlo ahora? ¿Qué se ve de buen dinero, Coco, eh? Ya te dije, este lugar tiene movimiento Este tipo trabaja muy bien Tiene una clientela importante, gente adinerada Sí, pero hay que asegurarse Me pregunto por qué este tipo quiere entrar en la organización ¿Por dinero? ¿Por qué va a ser? No sé, por lo que veo, bien le va la cosa, eh Dinero tiene bastante, sin necesidad de ensuciarse Pero querrá más o conoces a alguien que esté conforme con el dinero que tiene Aunque sea rico ¿Qué hacen ustedes aquí? Veníamos a verte Pasábamos cerca y dijimos Oiga, aquí trabaja Amanda Queríamos verte en tu lindo uniforme de peluquera ¿Verdad, Coco? Es exacto como dice el señor Nos alegramos de verte bien, Amanda Sigue con tu trabajo Amanda Queriendo que te quedes uniformito, eh Cuando te invites a salir me gustaría que te lo pongas Se van, por favor Chao Perdón, Amanda Estos ordinarios que acaban de irse ¿Son amigos tuyos? No, no, Bernie Nunca en mi vida los había visto Hombre, ¿qué quieres decir con eso de lo estás logrando? Que voy a entrar en la organización Que vas a... Que te vas a dedicar a vender droga Que te vas a dedicar a vender droga ¿Pero qué te piensas que vas a hacer adentro de esa organización? ¿Vas a organizar festivales de beneficencia? ¿Pero qué piensas? Escucha, yo todavía no lo sé Deja que esa gente se coma en contacto conmigo No lo sé Sí, sí, sí Bueno, yo te digo desde ya Acá no entras más Y pensar que yo pensaba que era el peor de los villanos Porque me jugaba de vez en cuando unos pecitos ¿No es que a ti te encanta la acción? Me encanta la acción Sí, me encanta la acción Pero sin riesgo Ah, sin riesgo Para ti sin riesgo Un tipo que tiene una relación amorosa Con la madre, con la hija Sin riesgo, ¿verdad? De repente Augusto Costanzo Que es el protagonista de todo esto No, 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 por favor ¿Tú crees que hable? Yo hablo Calabor Calabor ¿Qué dice? Entonces no me hables de riesgo Te lo pido, por favor ¿Te cuento la última? ¿Qué pasa? ¿Quieren que vaya a la fiesta de disfraces que se hace en la casa? ¿Las dos quieren que vaya? ¿Te cuentas que lo tuyo es peor que lo mío? No, 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 no Peor no Porque a mí no me están buscando para matarme Porque Augusto Costanzo todavía no sabe absolutamente nada Cuando él lo sepa te van a liquidar ¿Estás? Espero que no ¿Qué se sabe de Andrés? Nada, bueno, lo único que sí Lo estaba buscando un comisario No me nombres esa palabra Te lo pido, por favor ¿Por qué? Cuando veas a Andrés No quiero decirte por qué Cuando veas a Andrés Te lo pido Dile que quiero hablar con él Que vaya a la peluquería ¿Está? Ok Chao, gordo Adiós Gracias Ay, qué sonrista Nacho ¿Qué pasa, Miriam? ¿Qué pasa? ¿Qué fue mi peluquero preferido? Bueno, déjate de torterías Que no estoy de humo, ¿eh? Ay, déjate de nada, ¿eh? ¡Nacho! Pero es todo el mundo Nacho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero decirte que el día menos pensado Voy y me busco otro empleo ¿Por qué el día menos pensado? ¿Por qué no hoy? ¿Eh? ¿Por qué no hoy? Te buscas otro empleo Hoy no, hoy no tengo ganas Nacho Estás tan fastidioso Tan... ¡Nacho! 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 ¡Nacho necesito un teléfono! ¡Un teléfono! ¿Qué pasa? ¡Necesito un teléfono! ¡No preguntes! Así que César dice que Javi puede integrar la organización Pues no me importa nada de lo que tenga que ver con Javi ¿Que no te importa? ¿Cómo que no te importa? Te recuerdo que fuiste tú quien hizo que ese tipo se metiera con nosotros Pues si está adentro o no, ya no me importa Además que ese tipo no me cae bien Ah... Maggie y Maggie, ¿no? Mira, no tiene nada que ver con Maggie No te metas con ella ¿Crees que ese peruquero manelado te puede sacar tu novia? Maggie no es mi novia Pero te gustaría que lo fuera, ¿no? ¿De verdad crees que te dejó por ese maripozón? Escúcheme Señor comisario, yo los vi Yo estaba saliendo de un bar que se llama Nachos Bar Ahí donde sucede todo Estoy saliendo y encuentro a los tipos llevándose mi auto Sí, entiéndame, por favor, comisario Yo quiero que usted entienda Necesito mi auto Ayúdeme, por favor Por eso que estoy poniendo esta denuncia La patente Bueno, la terminación es 825 Muy bien Muchas gracias ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? No es para que te pongas así, mi viejo Tú eres el primer tipo en la historia del mundo que roban un auto Yo no seas estúpido Sabes muy bien las circunstancias que estoy viviendo en mi vida Tú entiendes muy bien lo que te ha pasado No, no te persigas ahora con el asunto de estos mafiosos de Miami Todos van a ser ellos, ¿no? Sí, 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 sí A ti te parece que todo es tan fácil, tan sencillo Pero escucha, si te hubieran querido matar ya lo hubieran hecho Yo no, ellos lo que tienen que hacerme a mí Y lo que están haciendo es una guerra psicológica permanente Eso es lo que están haciendo y lo van a lograr Lo están logrando Estoy mal, estoy muy mal O sea que son malos, malos Pero no de película Yo conozco muy bien Y esta gente tiene antecedentes desastrosos de verdad Conozco muy bien la historia Había un tipo que le debía tanto dinero a ellos En Miami Me hicieron la vida tan imposible Se metieron con la familia Se metieron con todo El tipo terminó suicidándose No me digas Todo el tipo este Eugenia ¿Qué es eso de que no vas a venir a la fiesta que van a ir en mi casa? Un segundito, solo un segundito Javi, como esto sigue así Yo te juro que voy a hacer lo de tu amigo de Miami Y me voy a su visitar ¿Quién ves? Estaba yo con Julia Ah, vino Julia a buscarlo Es una noticia que seguramente Augusto Constanzo no le va a hacer nada feliz Yo no se lo voy a contar No, claro, yo tampoco ¿Ya te vas? Sí, terminó mi horario Alicia, Alicia, espera un momento Los empleados ya se fueron y... Bueno, Andrés no creo que vuelva Germán está enclaustrado en su casa No entiendo qué quieres decirme, Sergio Que estamos solos Que nadie va a estar para molestarnos No, yo por favor Hola, hijo querido Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Quieres un té, un café, alguna cosa? No sabía que estabas con un amigo ¿Cómo le va, Clara? Bien, bien ¿Qué, van a salir? Eh, sí Sí, sí, eso creo Oh, qué lástima Yo creí que te ibas a quedar a tomar un té Con algunos bollitos que había comprado No, mami, de verdad, muchas gracias Pero no, no, no me provocas Y no vayas a empezar con que estoy demasiado flaco, ¿ok? Si es por eso, no se preocupe Porque vamos a tomar unas cervezas Y le prometo hacerle comer algo Está bien Ahí está Viste que mis amigos también son buena gente Se preocupan por mí Vaya, vaya Hasta luego Chao Y yo que pensé que conocía a Javi Pero no lo conozco ¿A qué te refieres, Magui? Bueno, que... Pienso que... Javi es más masculino de lo que le parece ¿Estás bromeando? No Bueno, es que... Mira, Magui Sea como sea Yo pienso que tú Deberías venirte a vivir otra vez aquí Esta es como tu casa Hola Mami, ¿qué pasa? Magui, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro ¿Qué sucede? Por favor Bueno, yo voy a atender la puerta Se trata de Manuel Martín Padre Román ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Tú también lo quisiste o no? No estoy contenta con lo que acabo de hacer ¿Estuve tan mal? Yo estuve mal Tú tienes novia Y a mí me usas Oh, Alicia No empieces con esa historia Me voy Está bien, vete De todas maneras Tu horario terminó hace rato No pretendas cobrar Horas extras Por haber estado conmigo No entiendo No entiendo Cómo puedo ser tan débil Para no rechazarte Déjate de tonterías, Alicia Y vete Alicia, 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 Alicia Espera ¿Sabes por qué vino el comisario Campos esta tarde a hablar con Andrés? No lo sé Creo que trajo un documento Hasta mañana Hasta mañana, Alicia Un documento No entiendo No entiendo, Amanda La verdad que no entiendo Qué es lo que pasa con Javi Últimamente la desgracia lo persigue Ahora le robaron el automóvil Sí Pobre Todo le sale mal Bernardo ¿Qué pasa, Amanda? Pero ese no es el coche de Javi Sí, sí, es ese Está con la puerta abierta Le voy a avisar Javi Javi Pronto ¿Se puede saber qué pasa, Amanda? ¿Qué ocurre? ¡Tu auto! ¡Mi auto! ¡Auto! ¡Ay, Javi! ¡Ay, Javi! ¡Dios mío! Hay que llamar a la policía, Javi No me hagas escándalos en las puertas del negocio Por favor, por favor ¿Ves? ¡Ve a ver! ¡Ve, pasa! ¿Por qué el juez le dio la orden al comisario? Bueno, yo creo que no es para preocuparse Yo pienso de... Pero están hablando en serio De modo que la orden judicial la tiene Andrés La orden judicial la tiene Andrés La orden judicial para evitar el desalojo Cuida, tenemos una hora dando vueltas Me dijiste que en la oficina era muy complicado Que había mucha presión Que buscáramos un sitio más tranquilo ¿Qué tienes que decir? Me hubiera preferido que... Fuese en tu departamento Ok, está bien Te quería preguntar... ¿Qué piensas... Sobre el matrimonio? Que... Me refiero a que... A que tú y yo nos casemos Julián No entiendo cómo me planteás matrimonio en este momento En esta circunstancia Me parece fuera de lugar, ¿no? Sí Es que yo creí que... Es que bueno que... Que al paso que vamos Seguramente... Julián Apenas hemos tenido un acercamiento Como amigos Tú sabes que papá no... No acepta nuestra relación Eso no es ninguna novedad El otro día lo comprobé en tu casa Me gustó como lo pusiste en su lugar Cuando te gritó Es algo que no me resulta agradable recordar Y bueno, y... Y ahora no tiene más remedio que aceptarlo Además me ve... Decidida a amarte, ¿me entiendes? No, Julián No entiendo una palabra de lo que estás diciendo Bueno, que... Que papá quiere que nos casemos ¿Tu papá? Sí Y mi mamá también, por supuesto Mira, Julián Es cierto que... De alguna manera... Yo he recuperado muchas cosas hermosas contigo Pero vamos a darle tiempo al tiempo ¿Tiempo al tiempo? ¿Y si no tuviéramos tiempo? Yo no tengo ninguna intención de morirme todavía Tenemos todo el tiempo del mundo Disculpa, Mira Tengo cosas que hacer Tengo que regresar a la oficina Tengo una reunión ¿Y hablamos esto luego con Mastelma? Sí ¿Verdad? ¿Verdad? No puedes negarte No, no es negar Es que tengo que trabajar En serio, Eugenia Sí, pero no puedes dejar a nadie a cargo ¿Qué hace mi hermana? Sí, hay que llamar a la policía Hay que llamar a la policía ¡Suéltame, suéltame! A la oficina de la policía Para decirle que Investiguen ¿Quién mató a una rata? ¿Quién la asesinó? No te burles, Javi Llama, por favor Amanda, tú que eres más sensata Por favor Llama, llama a la policía Bueno, pero está bien Está bien Y yo creo que es lo mejor, Javi ¿Tú también te volviste imbécil? ¡No! Llamar a la policía No, ¿qué quiere que diga? Ay, señor policía ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Coyac? ¿Está usted ahí? ¿Cómo le va? Sí Sí soy yo, Javi Lo estoy llamando para decirle Que el imbécil de mi asistente Una rata Una rata que estaba Que estaba depanzurrada Sobre el tapizado de tu auto ¡Es mi auto! ¡Es mi auto! Javi Perdón, hablando de autos ¿Qué es de la vida de tu auto? ¿Qué pasa con tu auto? Falta un papel nada más, ¿eh? Un papel Un simple papel Bueno, escucha bien lo que te voy a decir Es mi auto Y el tapizado es de mi auto Es tan bueno Mi auto Que las ratas mueren ahí Javi Javi, toma esto ¿Qué es esto? Eh, no sé Estaba ahí Al lado de la rata asesinada Lo encontré Mientras sostenía a Bernie Para que no se cayera en la vereda Atiende a esa imbécil A esta rata Que se desmaya con los ojos abiertos ¡Atiéndelo! Así mueren las ratas Y tú Vas a morir como esta Tengo que encontrar a esta gente urgente Tengo que hacer todo lo posible Encontrar a esta gente Así que el comisario Campos le dio nuestra única arma para defendernos a nuestro enemigo Bárbara, por favor, no hables así Discúlpeme, padre, pero Bárbara tiene razón La orden judicial para impedir el desalojo está en manos de los que nos quieren desalojar Punto Pero Martín Andrés no quiere desalojarnos Incluso ya no tiene más nada que ver con la empresa de su padre Qué poco informado que está, padre ¿Acaso no sabe que nuevamente Andrés está al frente de las empresas Machado Construcciones? No No lo sabía Es verdad eso, Martín Que si es verdad, claro que es verdad Escúchenme, yo estoy trabajando Tengo mis informantes Y como si esto fuese poco La empresa está a merced de Augusto Costanzo Escuchen, Andrés es capaz de hacer cualquier cosa para salvar la empresa Es capaz de ir y demoler el barrio a patadas Martín, por favor, no exageres Yo en cambio estoy con Martín, padre Tal vez Andrés Machado nunca dejó la empresa Qué estúpidos Con razón El comisario Campos es amigo de Andrés Es lógico que haya jugado en contra de nuestro Pero es absurdo, Martín Si justamente esa investigación Fue la que determinó la orden judicial Para impedir el desalojo ¿Ah, sí? ¿Y dónde está la orden judicial, padre? Sergio, soy yo ¿Cómo estás, querido? Bien, bien No, 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 no Augusto no está No, no tengo idea ¿Dónde fue? ¿Quieres dejarle dicho algo? Está bien Le diré que llamarás más tarde Ah, mi amor, ya que estamos ¿Le puedes decir a Vanessa que están todos invitados a mi fiesta de disfraces aquí en casa? Germán también, pobrecito ¿Cómo se siente a propósito? ¿Se siente bien? Bueno, me alegro mucho Bueno, va a ser un placer que vengan todos Chaucito Espero que rechacen la invitación No soportaría tener a la bruja de Vanessa en mi fiesta Pero si no la invito, es capaz de hablar mal de mí Bueno, Eugenia, basta Déjate de hacer tanto escándalo Estudio alta de que te metas en mi vida mis cosas Ay, lo que más adoro de ustedes, chicas Es lo bien que se llevan ¿Se puede saber por qué discuten ahora? Yo sé que hay expediente demasiado Pero Es que estoy muy preocupada por Manuel Bueno, Clara ¿De qué forma yo lo puedo ayudar? Tú sabes que él te ama Bárbara ¿Qué te pasa? No me hagas preguntas ¿Vino Martín? Sí, sí vino Entonces ya sé lo que te pasa ¡Tú no sabes nada, Maggie! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué le gritas a Maggie? Está bien, disculpen Es que estoy nerviosa ¿Vas a salir? ¡Claro que voy a salir! ¿No lo ves? No vas a ningún lado sin contestarme ¿Por qué estás con este humor de perros? Está muy nerviosa, Martín Deberíamos impedir de que salga ¿Y usted cree que alguien se lo puede impedir? No, no Ya sé que nadie le puede impedir a Bárbara de que vaya Pero de cualquier manera alguien debería acompañarla No se preocupe Yo la voy a acompañar a ver a Andrés No, no Tú no, Martín Por favor, ¿eh? Esa reunión puede terminar en cualquier cosa Además tú y Andrés están... Escúcheme Yo voy a acompañar a Bárbara a ver a Andrés ¿Está claro? Martín ¿Tienes el auto abajo? Por supuesto Bueno, vámonos No tienes por qué andar diciendo lo que no te importa ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso te da vergüenza que lo cuente? No, no me da vergüenza que lo cuente Pero son problemas míos ¡No! ¡Sí! ¡Métete en tus cosas! ¡No, señor! ¡Es fiestas de mamá! ¡Chica, por favor! ¡Sí! Tú le tendrías que haber pedido permiso a mamá ¡Julia! Yo no tengo que pedir permiso a mamá para nada ¡Basta! ¡Se callan! ¿Se puede saber a qué se debe tan ruidosa discusión? ¡Se debe! ¡Ella! ¡Una por vez! ¡Mamá! Julia primero Ahí está ¿Se puede saber por qué ella siempre tiene que hablar primero? Porque es la mayor Que sea la más vieja no le da derecho ¡Nena! Dijo la mayor, no la más vieja ¿Y cuál es la diferencia? Pero ves que me busca ¡Ves que me busca! ¡Y si me busca! ¡Me vas a encontrar! ¡Pero basta! ¡Por favor! ¡Ya terminan! ¡No sean ridículas! ¡No tienen vergüenza! ¡Suéltame! ¡Bástate! ¡Te vas! ¡Eugenia, te vas! ¡Sí me voy! ¡Son dos chumas! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Mejor! ¡Ven aquí! ¡Me vas a decir de una buena vez qué es lo que pasa! La pesquen en Nachos ¿A que no sabes a quién va a invitar? ¡A las meseras! ¡Ay, pero mi amor! ¡Eso es lógico! ¡Por favor! Después de todo son compañeritas de trabajo ¿Qué tienen? A Nacho ¿Cómo? Má No te hagas la que no escuchas Va a invitar a Nacho A tu fiesta de disfraces ¿A Nacho? ¿Y él aceptó? Bueno, espero que todo salga bien Realmente pienso que Bárbara no va a hacer ningún drama ¿Por qué esta orden del juez la tenga Andrés? Yo pienso lo mismo, Mari Pero ¿quién se lo hace entender a Bárbara? Ay, ojalá no haga ningún problema ¿Pero por qué tendré una hija tan impulsiva? Ay, Clara, no se preocupe Tranquila Lo que pienso es que Hubiera sido mejor que Martín no la acompañara, ¿no? Yo creo lo mismo Magui ¿Qué? Por favor, no vayas a olvidar lo que estuvimos hablando No, claro que no Chao Chao, padre Adiós, hija Más tarde llamo A ver cómo está todo Por favor, sí, sí Por ahora el barrio no nos lo pueden sacar Ve tranquila Chao, tal vez Adiós ¿Qué es lo que te preocupa, Clara? Manuel No quiso ir a visitar a su padre a la cárcel, ¿verdad? Detesta verlo, padre Román No, Clara, no Tú sabes que Manuel es un chico muy sensible No soporta verlo a su padre en la cárcel De cualquier manera, debes tener paciencia Diga lo que diga, padre Está tan rebelde Es como si fuéramos nosotros los responsables De que su padre estuviera en la cárcel No, Clara Tranquilízate Debes esperar A que Manuel Madure Debes darle tiempo Así él Podrá comprender Los designios del Señor Voy a preparar un café, padre ¿Hablaste con Alfredo? ¿Cuándo fui a verlo? Sí, claro En algún momento deben haber quedado a solas Sí Sí, hablamos de Bárbara Y Andrés Me lo suponía Y se puso muy contento cuando se enteró que Bárbara Ya había terminado con Andrés Eso también me lo suponía, Clara Decidió tomar el control de la empresa ¿Y en algún momento pensaste que no lo iba a hacer? A pesar de su rebeldía Andrés responde totalmente a su lazo de sangre Es un tipo noble Es capaz de perder lo que más ama por cumplir con su deber Es un idiota, odio a los tipos como él Esos tipos te hacen perder buenos negocios Tenemos que hacer lo imposible para que Sergio tome el control de la empresa Tenemos nada, tendrás Tienes que hacerlo tú sola Cada cual aquí, su rol Si no, todo esto se devoró, Ana Vanessa No sé qué pueda hacer Inventa, inventa, inventa Y crea, crea, crea Piensa, piensa Tenemos que sacar a Andrés del medio Hazlo como quiera Yo bastante trabajo tengo con apartarlo de mi casa Augusto, tú costamos Qué sorpresa, ¿eh? Tengo que estar a punto de morirme para que vengas a visitar Juanita Ayuda al señor a sentarse Sí, señora No le hables de los inversores ¿Cómo dijiste, carita? Nada, mi amor Le decía a Augusto Que no te dé mucha charla Que el doctor Cambiano te recomiendo reposo Los médicos ¿Qué saben? No, sinceramente no saben nada, Germán Pero hay que hacerles caso Siéntate, Costanzo Siéntate Así hablamos de nuestros negocios ¿Tú qué haces con esa cara mirando? Como las vacas viendo pasar el tren Sírvele una copa a gusto Sí, señora Sí, Bárbara, no me vas a decir nada ¿Y sobre qué? ¿Cómo sobre qué? Lo saben muy bien Sobre la otra noche cuando comienzo a bailar No, no tengo nada que decir Si en eso me dan cuenta La otra noche no contestan mis llamados Te noto como diferente ¿Puedes saber qué es lo que te pasa? No suelten el volante que es peligroso ¿Ahora me vas a enseñar a manejar? Martín ¿Qué es la que te estábamos a dar? Estábamos tan bien, juntos La estábamos pasando tan bien De repente lo viste a Andrés bailando ahí en la noche No fue porque vi a Andrés Y ya no quiero hablar del tema No sé por qué fue ¿Por qué te quise dar beso? No, 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 no No, no, no Cruzan la próxima que ya estamos llegando Sí, aquí, por favor Martín, ya tenés ya, gracias Gracias por traerme No, yo te voy a acompañar Te digo que no Esto es algo que quiero hacer sola Bueno, está bien Si quieres ir sola, a ver Pero yo me voy a quedar aquí esperándote Bueno, como quieras Yo la dejé aquí, sobre todo Bárbara Vengo a que me des la orden judicial que impedirá el desalojo A valer Ella me puso a valer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!